El tiempo se me va volando cuando me prendo un blon Siempre tranquilón me la navegó Lumbra al gallo, le jalo, exhalo, me llena el pulmón El lomito gris me esté elevando Prenda las turbinas que me quiero subir al avión Cierro los ojos después de un calor A gusto siempre me verán que ando disfrutando Ramita verde que me pone la mente en blanco Cookies voy llegando de lo mejor del mercado En un choice dorado me verán forjando Y puro hotel récords